de la semana pasada, no me importa, pero ya ven que ahorita estamos una semana a uno, otra semana a otro, esta semana, porque usted lo pidió sobre todo desde Puebla, María de la semana, ya me toca por acá y estoy muy contenta porque me toca felicitar a Marcela. Gracias a toda la gente que me estuvo escribiendo, ya ando festejando como desde el miércoles, pero no importa, mire, cheque, si vengo bien, ¿tú qué dices? Que vuelva no sé qué aquí. A ver. No, no es cierto, estaba el cuatro, el ocho y todo el show, porque... 69, ¿verdad? Bueno, este tiene que ser diferente. ¡Ah, mira! ¡Otra pastel! Siendo Super Cream como siempre, que te consienten, nos consienten a todos muy bien. Oye, ya me dieron coma diabético, llevo no sé cuántos días comiendo pastel, pero no me importa, de Super Cream no perdono, están deliciosos. ¡Qué ricura! ¿Puedo dar un Super Cream ahí, este Super Cream? ¿De una vez se la partimos o qué? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿De una vez? Yo no desayuné, entonces esto es lo que está hecho. ¡Ah, claro! ¡Excelente! Voy, me han dicho, ¡ah, qué gacha, no me contestaste, no sé qué! En gran parte del día de hoy también me voy a pasar contestando, tengo una sesión de fotos por ahí muy padres. Chequen mi Instagram, arroba Marseunda, síganme los buenos. Y los malos se inviten a Pecars. Bueno, muy bien. No seas así. ¿Qué pasó? Pero sí se vio que dice Marcelito, ¿no? Sí, sí se vio. Mira qué bonito, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Marcela. ¡Felicidades, Marcela! Y me voy a regalar el día de mañana, ya tengo mi cita y todo, un tatuaje, bueno, dos tatuajes. ¡Ah, sí! ¿Qué te vas a poner? Otra raya, tigre. ¿Eh? ¿Ya te dieron permiso? Mamá, por cierto, este, mañana. Mamá, espero que no estés viendo el programa, porque yo toda mi vida he implementado. Y ya saben lo que se van a enseñar. El monstruo peando y de, no, dale pedir perdón que pedir permiso. Y, este, bueno, ya llegué hasta los 30. Estoy viva, gracias a Dios. Gracias, me llevé. No me morí de chancla. Ay, no. Oye, ¿ya sabe lo que te vas a hacer, la cosota que te vas a hacer en la espalda? No sabe, mi mamá. ¡Un dragón! Y una happy face aquí en el cuello. Igual que el día de ayer, Marcela, el día de hoy hay cumpleañeros y hay gente que festeja a su santo y que no festeja su cumpleaños, o que no es su cumpleaños. Monserrat, hoy felicitamos a todas las Monserrat. ¿Tienes uno, Monserrat? Sí, Monse Valdivia, una de mis mejores amigas del mundo mundial. Te amo, amiga. Y yo tengo una cumpleañera el día de hoy. Tania Díaz, te mando un besote. Te quiero muchísimo. ¿Quién? Tania Díaz. Tania, felicidades. Es vecina tuya, de hecho. Es su santo. Ah, chis, ¿no es Amaro, entonces? No, no es Amaro. Cerquita de Amaro. Ah, tania. Es que Tania es por mi casa. Un abrazote gigantesco a todos ellos los que cumplen años. Y tenemos frase también, ¿verdad? Oigan, amigos, de plano ya no me puedo... Espérame, tatito. Ando compartiendo pastel con el Chocoflán desde temprano. El Chocoflán cumple hoy, 27 de abril. Muchísimas felicidades, Chocoflán. ¡Felicidades! ¡37! ¿Qué cosa también? ¿Qué primero alcanzas? Ah, bueno, bueno. Oigan, y la frase dice así. El hombre que muere... Perdón, regreso. ¿Qué? El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Confucio. ¿Quién es Confucio? El que me tola confusión. El que me tola confusión. No, no es cierto. ¿Qué más cumpleaños hoy? ¡Karen Lee, amica! ¿Bien, Karen? Sí, felicidades, Karen. Oye, ¿los de abril cuándo nos hicieron? Oye, no, o sea... No, no, tú échale, tú échale. Muy treintona y todo, pero para casarme no. No, 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 marzo, abril. Es el cuatro. Menos cinco de antes. Doce menos cinco. Échale, a ver. Siete. En julio. Un día julio. A vacaciones de verano me hicieron. Échale, échale, échale. Un after de la playa, algo así. Oye, o sea, un cafecito, ¿no? Ahorita para... Ya, es hora, es hora. Ya le vamos a entrar al cafecito, vas a ver. Bueno, no inventes hoy mal hasta para partir el pastel, que oso. Oigan, y me mandaron un video. Quiero mandarle un saludo a mi compa, amigo, súper camarada, Miguel Lozano, que siento bien bonito que todo el mundo me decía bienvenida al tercer piso, bienvenida y bienvenida a los que ya estaban, ¿no? Entonces dije, ay, es algo así como alcohólico, canónimo de esto. ¿Por qué? Bueno, entonces resulta que me mandó un video muy bonito en el que dice, bienvenida al resto de tu vida. Y tiene una reflexión muy chida ahí. Ay, si anduve de un chipi ayer, si anduve de un chipi y Benji también me hizo un video hermoso. Se me hace que ya la choches. ¿Por qué? Porque no me anda bajando ni nada. O sea, ya la choches. Si no ando hormonal. Ya son las treinta. Es mucha información. Es mucha información. Son excusas como las de la influencer aquella que, ¿no vieron ayer la noticia? ¿No? Una influencer embarazada que hace una semana dijo que le estaba bajando. Entonces así va a ser contigo. Pero me decía, ¿verdad? ¿Es inventando embarazo? No, hombre. ¡De espíritu santo! Esto es mucha información. Demasiada información. Tú eres la menos indicada, Mika, para andarme diciendo esas cosas. Y se puso rosa, mira. Se puso rosa. Dos mujeres contra uno va a estar cañón el día de hoy de información. Así que el chisme va a estar muy bueno. Muy bueno. Así que quítese con nosotros aquí en Pasarela. Mire, disfrute su pastelito. Disfrute con sus familiares, con sus amigos, con quien quiera. Y disfrute de... ¡Pasarela! ¡Ah! ¡Pérate! Ok. Disfrute con sus amigos. Disfrute con su gente, con sus familias. Disfrute con todo mundo. Y disfrute de... ¡Pasarela! Oigan, estamos de regreso con mucho más y... ¡Uf! ¿Quieres algo con mucho sabor? Espera a ver esto. ¡Mmm! Para estos momentos, jarritos. Alegria y sabor desde el primer trago. Porque jarritos, ¡qué buenos son! Oiga, usted que está en casita, ya mandó saludos. Recuerde, puede hacerlo a través de la línea de Televisa del Golfo. Puede mandarnos a través de nuestras redes sociales, como Televisa del Golfo o Programa Pasarela. O puede hacerlo a través del WhatsApp de Pasarela, que próximamente va a estar apareciendo aquí abajo. Entonces, recuerde, mande esos mensajes. Lo estamos esperando y con mucho gusto, aquí los pasamos. Y si puede mandar foto a través del WhatsApp de cómo nos está viendo, mucho mejor. Pero bueno, ahora vamos a ver junto con Marcela lo que nuestros amigos de Peugeot nos presentan, que son sus vehículos de carga, como una excelente recomendación. Adelante. ¡Claro que sí! Temática de coronavirus y todo. Ya estamos más que listos. ¡Pelón! ¿Estás en la línea? ¡Claro que sí! Viendo esa escenografía tan hermosa. Primero tú y todos tus globos. Muchas felicidades. ¿Cómo estás, Marce? Muy contenta de pasar al tercer piso, pelón. ¡Qué padre! Bienvenida, bienvenida. Que lo disfrutes mucho. Siempre te lo digo, lo mejor está por venir. Eres una mujer que siempre irradia felicidad. Logras cargar de buena vibra a toda la gente que te conocemos. Todos te queremos desde tempranito que llegas a Televisa. Y es un verdadero privilegio a la distancia. Te abrazo con el cariño de siempre. Y te debo tu regalo, que siempre me gusta lucirme. Gracias, gracias, claro que sí. Ya cuando podamos estar juntitos, vamos a festejar el no-no cumpleaños a la Liza en el País de las Maravillas. Me encanta la idea. Y bueno, la verdad, yo quiero agradecer una vez más la oportunidad que me brindo de saludar. Al ratito nos vamos a volver a enlazar con Oscar completamente en vivo hasta su hogar. Nosotros continuamos. No se vayan. Ahora sí llegó el momento en que deje de hacer lo que está haciendo, señora, señor, familia completa, porque hoy más que nunca tenemos que mantenernos bien informados con respecto a temas de salud. Y precisamente por eso está esta sección de SEMAIN en tu casa. Y vamos a platicar con la dermatóloga, la doctora Marina Morales Doria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con mucho más y les recordamos los números que tienes que marcar. Si lo que quieres es que tienes dudas o necesitas información, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas te los da. Así es, muy fácil, los pone a tu alcance, los puedes llamar y te van a resolver todas tus dudas. Porque es mejor tener la información correcta. Llámelos y te atenderán. Y recuerda, no salgas de casa. Pero bueno, como siempre, grandes recomendaciones. Llamando a usted su salud, los estamos esperando. Queremos ver cómo nos están viendo hoy, lunes 27 de abril. Ahora, quien también ya está listo en este momento es Marco Ochoa, que está enlazado. ¿Quién sabe con quién? Va a ser sorpresa, yo creo. Pero bueno, vamos con él. Con servicio directamente a tu auto y servicio a domicilio solamente en el corredor industrial. Disfruta de esos deliciosos platillos que tú ya conoces. Pide el desayuno bufé desde las 8 de la mañana. Que nos tiene María Andrea del otro lado. Gracias, Marcela. Y así es. Lo que yo quiero es preguntarle a usted que nos está viendo si sabe cómo va a estar el clima de hoy. ¿Ya checó? ¿Ya sabe si va a llover, si va a continuar el sol, si va a haber viento o qué va a pasar? ¿Qué les parece si vamos a ver a Amalia Ábalos con la voz del tiempo? Adelante. Hemos regresado y quedó pendientillo ahí con el pelón de la TV. Que pues muy platicado, muy platicada esa receta. Por fin la vamos a ver. Esta, a lo que usted a continuación va a ver en pantalla. Por favor, no es apto para antojadizos. ¿Verdad que sí, pelón? Hola. Continuamos con más. Qué bárbaro, ya se me súper antojó. Pero usted también visite su Arteli más cercano. Continuamos con más. Del otro lado, con Ochoa, ¿qué nos tienes? Estamos de vuelta en Pasarela. Y tenemos recomendaciones. Ahorita ya estuvimos platicando pues con el psicólogo. Pero otro lado que debemos atender, pues es obviamente lo físico, nuestro cuerpo. Porque un cuerpo sano, también mente sana. Y tienes un equilibrio, pero sí a gusto, que es lo que más ocupamos ahorita. Y ya está lista Janet por parte de B.A.B. Family Fitness Club. Luego ya ven, tienen que darle like, tienen que seguirlos en Instagram, en todos lados. Porque pues hay que activarnos, hay que tener ese equilibrio cuerpo, mente, espíritu. Y haciendo ejercicio está comprobado que liberamos dopamina, endorfinas y nos ponemos contentos. Punto. B.A.B. Family Fitness Club. Corto y volvemos. Así es, porque Televisa del Golfo felicita al restaurante El Porvenir. Escuchen bien, sí, está bien. Por sus 97 años, también aplaudimos la innovación, la celebración virtual, en donde el chef Ángel García, quien pues nos dejara con una cena, un maridaje en tu hogar, una cena maridaje virtual espectacular. El Porvenir, 97 años deleitando a muchas generaciones. 1,923 exactamente para qué. Guau, qué locura. Imagínense nada más. Una chulada. Nos ubican, nos ubican muy bien. Y delicioso. También. Todo el mundo habla de las, ¿cómo se llama? De las tortillitas de... De queso. De queso. Ay, qué rico. Con el buffet. Con la jaiba la fran. Con la, ándale, con la jaiba la fran. La famosa frase, aquí se está mejor que enfrente. Oh, son 20, sí. No, toda una tradición. Mis respetos y muchísimas felicidades. Y los que vienen. Pues eso y mucho más. Y mucho más. Porque la familia está creciendo. Saludos, Ángel. Y te mandamos un abrazo. Excelente. Es que ahorita todo el mundo anda haciendo sus arreglos, pintar. Está rodillando. Alejandro. Uh, pero Alejandro tiene como tres años, más o menos. Ay, qué malo. Qué malo. No la veo. ¿Y la garra? Pues, quedó bien. Sí, ahí va. Creo que todavía le faltan algunos detalles, pero espero que la asesiva termine y que nos invite, además. Sí, porque es un bar sin pomos. O sea, ¿cómo? Entonces no es bar, son repisas. Pero el pomo se le pone hasta después, ya que empieza la fiesta. Deja, deja que vea que sí lo soporta bien, no quieres que se rompa la botella. Sí, ya sé. Imagínate. No, 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 no. Qué cosa. Primero pon otra cosa, así. Bueno, vamos a ver esta semana, a ver qué lleva o cómo va hasta ahorita, ¿eh? Yo sigo esperando el patio, ¿eh? Yo sigo esperando el patio. Qué manera de quemarse, Alejandro, qué bárbaro. Yo espero que no llegue con un dedo inflado ahí, que se martilló y se... Pues, hasta ahorita no, hasta ahorita no. No pasa nada. Pues, ya nos vamos, muchachos. Ya nos vamos. Sigo festejando. Síganme en mis redes, escríbanme a robamarsegunda para que me feliciten, aunque sea un día después. Aunque sea una semana después, no hay bronca. También no hay bronca. Sí, aquí está el coronavirus. Está muy padre. No, 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 no. Escúchala, escúchala. Y la piñata también. Ahí está. Ahí te va, ahí te va el coronavirus. Escúchala. No, lo mataron. Alguien me quedó en la cara, puño. No me acerques de supercoronavirus aquí. Los cazadores para las mujeres que no...